Rueda de Prenta, primero que nada queremos agradecer a todos los medios de comunicación que nos acompañan, así como los integrantes de Hacemos la Voz y Cancún Bota, patrocinadores y observadores. Y queremos iniciar dando el reconocimiento a los observadores que nos acompañaron en esta elección pasada, los cuales fueron 24, y los voy a nombrar. Tenemos a Alberto Martínez Vara, de Arrendamás, a Isela Sánchez Pech, de Cancún Observa, a Julio García Flores, de ADO, a Fabiola Estefanía Martínez González, de ADO, a Paola Carreón Alcántara, de ADO, a Pablo Humberto Guillermo Fernández, de ADO, a Gerardo Gómez Pérez, de ADO, a Elpilio Valencia, de ADO, a Zahir Heleno García, de ADO, a Raúl Mariano Martínez, de ADO, a María del Carmen Mayo Alvarado, de ADO, a Edna Nitzia Martínez Olmos, de ADO, a Gloria Ángelica Suárez García, de Construyendo Valor, a Elvia Jiménez Díaz, de Construyendo Valor, a Ana Laura Sánchez Martínez, de Riberón, Consultores AC, a Cassia Justo Santiago, de Radio Fórmula, a James Tobin, particular, a Laura Oliveira, de Aliarte, a Óscar Portillo, de Corporativo Portillo, a María Jimena Roto, de ADO, a Mariana Rivera, del CCE, a Nora Caraceli, de Dés Más Ángeles, de ADO, y a Vivenda Río, de ADO. Y aquí tenemos los reconocimientos para los que sí están presentes. Pedimos que pase con nosotros, Nora Ledefna, Ledefna Sánchez, por favor, un aplauso. Pedimos que pase con nosotros, Elvia Jiménez Díaz. Si te puedes quedar, Nora, para que al final puedan tomar una foto de los observadores, y te puedes poner aquí donde está la lona, por favor, un aplauso para Elvia Jiménez Díaz. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. María María Alvarado, por favor, un aplauso. Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. Mariana Rivera, por favor. Muchas felicidades. Muchas gracias. Raúl Mariano Martínez, por favor, un aplauso. Un reconocimiento especial a Julio García Flores, que además de ser director de Mobility ADO, ser presidente de la Canapad, como vieron ahorita en la lista, promovió que entre las colaboradoras y colaboradores tuvieran esta participación, esta conciencia ciudadana. Un fuerte abrazo para Julio, por favor. ¿Qué pasa con nosotros? Lucia Martínez Solmos. Un aplauso para Lucia. Gracias. 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 Muchas gracias a la participación de los observadores, y con esta nueva cultura cívica de participación que esperamos que siga creciendo en próximos comicios. Y ahora vamos a seguir con la entrega de reconocimientos a los patrocinadores. Es muy importante esta parte también, ya que gracias a ellos pudimos llevar a cabo todo este movimiento. Y para eso le voy a dar la palabra a mi amigo Luis para que los mencione. Muchas gracias a los patrocinadores y aliados que hicieron posible todas las actividades para la promoción del voto. Mercado Meta, Defensa, Seinfidia, Quirúrgica del Sur, Corporativo Escalante, La Palapita, Pollo Feliz, Universidad Oriente, Del Quimus, Orquesta de Cancún, Alfa Digital, RM Pugosidad y Comunicación, Arnuz Comercial, Grupo Xcaret, Ventana Salmar, Acruvac, Unice de Cancún, Clínica de Asesoría Psicológica, AMBGE, Acacio y Asociados, Químico, Alianza y Óptica Espacial. CIO, Cadenas Humanas, Colegio de Contadores y Organismos Aliados, Coparmex, Quintana Roo, Coparmex Cozumel, Cancún Observa, Canacintra, Ruta Nader, Paseo Pionero, Cancún 420, Amexme Cancún, Observatorio Legislativo Quintana Roo, Funem, ADECAM, Unidos MX, ANA de Quintana Roo, Cultura Cívica, Canirac, Asociación de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano, el CPC, Canadevi, Colegio de Evaluadores X, Canarro, Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos de Cancún, Náuticos, Ciudadanos por la Transparencia, Regidor XVI, Canapat y ADEGO. A todos ellos, muchas gracias, por favor, un aplauso. Y para los que están aquí presentes, de todos los que mencionamos, tenemos aquí el reconocimiento. Entonces, por favor, vamos a hacer para que puedan pasar. Bueno, pedimos que pase con nosotros nuestro presidente de la Canapá, Julio García, por favor, un fuerte aplauso para él. Y va a recibir un reconocimiento como director de la Canapá, Julio García. Un fuerte aplauso para él. A la doctora Laura Álvarez, presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Peja de Empresa, por favor, un aplauso. A la maestra Lourdes, rectora de la UNED, por favor, un fuerte aplauso. Al maestro Mario Monroy, director de la Orquesta de la Cámara, un fuerte aplauso, por favor. A la maestra Lourdes, presidente de la Cámara, un fuerte aplauso. Vamos a continuar con la presentación de los resultados 2021 y los alcances para el 2022. Y para eso vamos a proyectar la presentación para que todos también la puedan ver, además de que le voy a dar lectura. Y volvemos a la base. ¿Qué es Cancún Vota? Es una iniciativa partidista que busca generar cultura cívica y compromiso de la emisión del voto en el municipio de Benito Juárez. Iniciando en el ejercicio electoral 2021, el que tuvimos ahora recientemente, creando conciencia y promoviendo el derecho que tenemos todos los ciudadanos de ejercer el voto para elegir a nuestros gobernantes. ¿Cómo nace Cancún Vota? Por la inquietud de más, primeramente habíamos mencionado, antes de las elecciones de 25 organismos, pero lo quiero decir que se unieron 50 organismos y asociaciones civiles, ante el porcentaje de abstencionismo del voto en Cancún, siendo el voto la herramienta más importante de la democracia. ¿Para qué sirve Hashtag Cancún Vota? ¿Por qué es importante? ¿Qué aporta la sociedad? Hashtag Cancún Vota expone la importancia de votar y el compromiso que tenemos como ciudadanos de elegir a las personas que tomarán los cargos de gobierno en nuestra identidad. ¿Quién está detrás de Cancún Vota? ¿Puedo confiar en ellos? Detrás de Hashtag Cancún Vota hay ciudadanos que están interesados en el bien de Cancún, que busca generar que todos seamos parte de la elección de nuestros gobernantes. La campaña es completamente de iniciativa partidista y sin fines de lucro. ¿Cómo puedo participar activamente en Hashtag Cancún Vota? Promoviendo la importancia del voto con tus conocidos, publicando contenido en redes sociales con el Hashtag Cancún Vota, siguiendo nuestras redes oficiales, reposteando el contenido de tu interés, así como enviándonos ideas sobre cómo promoverías el voto en tu comunidad, conocidos y familias. Y ahora sí, lo importante, ¿cómo continúa Hashtag Cancún Vota? Las elecciones en 2021 marcaron el inicio de Hashtag Cancún Vota con proyección a futuros ejercicios de democracia. En 2022 se esperan para gobernador del estado y 25 diputados. Y buscaremos la participación de la población por medio de conferencias, eventos sociales, difusiones en redes sociales y más. Y aquí sí, quiero mencionar la importante alianza también que se ha hecho con los jóvenes, con Luis, con Alzamos la Voz, y en donde el compromiso que se hizo en esta elección pasada era de, con ellos específicamente, de que todos los jóvenes que taggearan, etiquetaran en redes sociales, Alzamos la Voz, iba a hacer un beneficio con causa para llevar alimento a santuarios de perritos. Y ellos lograron identificar y los etiquetaron, 3.075 jóvenes, en donde pudimos ahora, este sábado 17 de julio, entregar el alimento en dos santuarios, uno que se llama Acún y Atpa, en donde se entregaron 800 kilos de alimento. Creo que también quisiera que comentaras algo al respecto. Gracias, Iván. Totalmente, la iniciativa del reto Alzamos la Voz buscaba que el ASI y los jóvenes de Cancún, que muy probablemente era la primera vez que votaran, se informaran quién eran sus candidatos, conocieran las propuestas, salieran a votar, y después de ir a votar, subieran una foto a sus redes sociales etiquetando Alzamos la Voz, mostrando que ya votaron, presumiendo que ya lo hicieron, y que así lograran que sus amigos, conocidos y seguidores, también se animaran a hacerlo. Entonces, fue un ejercicio muy nutrido, muy rico, porque participaron 3.075 jóvenes, y logramos permear en esta base y en este grupo poblacional, que es muy poco común que participemos. Entonces, esta fue la última actividad que se hizo en torno a promover el voto, y seguramente en el 2022 se va a hacer esta y otras actividades para promover que aún más jóvenes salgan a votar. Gracias, Luis. Seguramente también estas personas que ya se incorporaron en el tema de ejercer su voto, pues también van a ser promotores para la siguiente elección. Fue muy importante también el manual del voto que lograron ustedes repartir entre todos estos jóvenes. Y obviamente la participación de empresas como Grupo ADO, Turicún, Autocar en los camiones, también fue muy valiosa, y la parte digital, ¿no? Y en esto, aquí el resumen de los impactos que tuvimos en la parte digital, fueron 780.366 personas, que se alcanzaron por lo menos tres veces, 1.244.447 anuncios impresos, 212.134 interacciones entre likes, comentarios, compartidos, y se inyectó un presupuesto de 37.347 pesos. Y creo que aquí también Sergio nos puede comunicar los impactos de la parte de los autobuses, camiones. Totalmente, bueno, aprovecho también para agradecer a Lulú Jiménez, que viene de Movil y que ha ido desde Playa del Carmen, quien estuvo muy comprometida con Playa del Carmen, trabajando en esta parte de observación electoral, como ciudadana y como parte importante de un grupo como es Movil y que AVEO, que siempre están trabajando en esta parte de responsabilidad social. Un aplauso para ella, muchas gracias, y que hoy viene de Playa del Carmen para estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Lulú. El maestro Marcos Gutiérrez, también tesorero de Coparmex, que está aquí con nosotros y que también es uno de los que apoyaron en todo este proceso de Calcún Bota. Un fuerte aplauso para él. Y como muy bien apuntala nuestro presidente del Consejo por Hombro Empresarial y amigo Iván, esto que estamos haciendo no se trata de organismo, no se trata de presidencias, esto lo estamos haciendo como ciudadanas y como ciudadanos. Es un movimiento que habla, salgamos a votar. No indicamos por qué partido, por qué persona, por qué color. Esto lo hacemos desinteresadamente solamente por el hecho de que necesitamos que ejerzamos nuestro derecho. Ese derecho debería de ser una obligación. Pero mientras no sea una obligación, vamos a seguir trabajando todas y todos juntos para poder fortalecer un movimiento como Cancún Bota, en el que participaron más de 47 empresas y organismos. ¿Cómo de repente podemos juntar a la orquesta, a la Cámara de Cancún, con un movimiento como Regidor 16, como con un organismo de transporte, como con un organismo de arquitectos, como una asociación de mujeres jefas de empresa? Porque tenemos todas y todos el interés de poder hacer el cambio. El cambio solamente lo podemos hacer saliendo a votar. Y es por eso que si nosotros empezamos a hablar de cifras, tenemos un gran grupo como los jóvenes, talicemos la voz, que lograron que más de 3 mil jóvenes salieran a votar. Es un hecho histórico. ¿Cómo logramos impactar? Gracias a grupos de transporte como Autocamp, como Turicún, como Mobility ADO. En el caso de Mobility ADO, con el trabajo que se hizo en el Estado, solamente estamos hablando de más de 30 millones de impactos. Gracias a las pantallas de los diferentes terminales de todo el Estado y las pantallas internas de los camiones. En el caso del transporte local, dentro de Belito Juárez, estamos hablando de prácticamente 2 millones de impactos. Gracias a 320 camiones que en la parte interna, en la parte trasera de los asientos, se puso un sticker de Cancún, Bota, y además de cuidar los lineamientos sanitarios, y 3 camiones que estuvieron recorriendo puntos neuróticos de la ciudad con las imágenes externas, invitando a esta votación. Es decir, estamos hablando de más de 32 millones de impactos, más lo que logramos en la parte digital, es donde nosotros vimos esta diferencia de las últimas votaciones a diputados local, que hablábamos de un 26% de participación, en la presidencia de nuestro país un 50% de participación, y esta vez logramos más de un 40% de participación. Ese es el trabajo, esa es la unión, esta es la conciencia, y es lo que permite un cambio. En términos de números, estamos hablando de que entre si estos anuncios o estos espacios se hubieran vendido en la parte que donó Movil y Tadeo, en la parte que donó Curicún y que donó Autocad, estaríamos hablando de una inversión y más, en especie, los salones que nos dieron, la alimentación, equipamiento para los lineamientos sanitarios y la aportación en efectivo, estamos hablando de que logramos una aportación entreconómica y en especie de prácticamente 10 millones de pesos. Eso es lo que estamos hablando, hacer el cambio, estar todas y todos juntos, y para eso, todas y todos sumamos. Muchas gracias. Y bueno, aquí atrás también los patrocinadores, ahí vengan los logos, como les comentaba, 50 entre empresas, organismos, asociaciones, nos pudimos juntar para este movimiento que continúa, nos acaba, y quiero hacer un paréntesis también, porque hubo un evento con temas de seguridad en estos días pasados, y hay que felicitar a nuestras autoridades por el gran trabajo y el movimiento rápido. Entonces, creo que, Sergio, si puedes comentar el evento. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues, este día sábado nos levantamos con la lamentable noticia de que sustrajeron al hijo del presidente del Colegio de Ingenieros, Roberto Velasco. Gracias al apoyo de todas y todos, empresarias, empresarios, ciudadanos, ciudadanos, a ustedes los medios que nos ayudaron a discutir. Pero principalmente hay que hablar también de lo bueno, hay que hablar del trabajo coordinado, del trabajo de nuestras autoridades, de nuestro secretario de Seguridad Pública, el licenciado Lucio Hernández, quien encabeza nuestra secretaría y que lograron dar trabajo inmediato y dar seguimiento para que lográramos el domingo amanecer con la noticia de que se había podido recuperar al hijo del ingeniero Roberto Velasco. A nuestro fiscal, el maestro Oscar Montes de Oca, quien también actuó para poder, para que esa denuncia que se levantó el mismo día sábado pudiera darse velocidad. Y allí es donde también viene algo muy importante. Queremos que las autoridades trabajen, queremos que las autoridades den resultados. Necesitamos denunciar. Necesitamos recordar que la denuncia es la herramienta que fortalece la actuación de las autoridades. Sin denuncia, les estamos atando las manos. El día de hoy que tengamos esta noticia de que se haya recuperado con bien, sano y sano, a una persona sustraída, se debe a esta actuación, pero se debe también a la denuncia, se debe al trabajo conjunto y también al reconocimiento a quienes conforman la Mesa de Seguridad y Justicia de Cancún y la Mujer. Quienes estuvieron al tanto de toda esta operación, durante todo este tiempo, la coordinación conjunta de las autoridades para poder lograr esta recuperación, el seguimiento a través de las cámaras del C5 y vuelvo a través, a través de nuestra Fiscalía, que trabajó tan enormemente, pero gracias a que hicimos esa denuncia. Así que, un reconocimiento al trabajo conjunto, a las autoridades, y eso es lo que va a poder que hagamos este cambio en materia de seguridad. Que denunciemos y también es importante seguir reconociendo cuando lo hacen y lo hacen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a seguir con las preguntas de los medios, por favor. Gracias.